Hasta el instituto nunca me fue bien en los estudios. La metodología de estar sentado en una silla recibiendo un input, recibiendo una información, no era para mí esa forma en ese momento. Me llamo Ferran, tengo 41 años, soy ingeniero agrónomo y vivo en Valencia capital. Decidí estudiar una FP y además con la elección de volver a mis raíces, pues hacer una FP del mundo agrario. Mis abuelos eran agricultores y yo de alguna manera retomé esa vuelta al campo, esa pasión. La FP me empezó a apasionar desde el minuto uno. Era una formación totalmente diferente. Una formación en la que estabas de pie, en la que estaba un día soldando, otro día haciendo una pastera, otro día estaba viendo plagas, otro día estaba estudiando en clase. Esa era mi forma de aprender, yo necesitaba aprender haciendo. Para mí la FP no es un camino secundario, para mí la FP es un camino alternativo. Ese camino alternativo te puede llevar incluso mejor a conseguir tus objetivos.